También el niño de Lucerito, la niña de Lucerito. También el niño de Lucerito. ¿Erika Buenfil y Mijares serán con suegros? En la alfombra roja del Circo del Sol en el Palacio de los Deportes, los medios abordaron a Erika Buenfil sobre las posibilidades de que su hijo Nicolás pudiera salir con Lucerito Mijares, pero al parecer la expresión estuvo tan animada de ser la suegra. Muy bien, ¿y quién crees que también nació? Y le digo, ¿quién? Pues también el niño de Lucerito, la niña de Lucerito. Recordemos que tanto Lucerito como Nicolás nacieron el mismo día y en el mismo hospital. Solo quedó dos horas de diferencia. Y para esa época, la mamá de Buenfil le fue a contar que la novia de México también había dado a luz. Y de esto precisamente aprovechó en contarnos. Solo que casualmente se equivocó al llamar a Lucerito niño. Pues también el niño de Lucerito, la niña de Lucerito. También el niño de Lucerito. Además, en ningún momento dijo que estaría de acuerdo en esa relación. Es más, ni tocó el tema, solo lo esquivó contando su anécdota. Y ya que los jóvenes se encontraban muy cerca, la prensa hizo de las suyas preguntándole a Nicolás sobre Lucerito. Si ya la conocía o qué tal le parecía como pareja, poniéndonos súper nerviosos. No, no la conozco nunca. Es más, la prensa se dijo dispuesta a querer presentarle a Lucerito. La novia no tengo ninguna chavalina por ahorita. Y para dejar de ponerlo nervioso, prefirieron ir por la tangente para preguntarle si continúa manteniendo relación con su padre Ernesto Zedillo Jr. De ese tema no me gusta hablar mucho, la verdad. Pero pues sí he tenido algún contacto con él. O sea, como nunca estuvo en mi vida, lo tomé muy, muy normal. Y hablando de Lucerito, para ella también vino los cuestionamientos sobre el hijo de Erika. Solo que ella prefirió hablar de peso pluma, es decir, que lo bateó. Sin embargo, Nicolás parece tener esperanzas, ya que Lucerito se terminó decepcionando del cantante por la información inmediata de la prensa, donde le contaron que recientemente trató mal a sus fans. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo David Feitelstone es criticado por Rafa Mercadente por irse de ESPN a Televisa. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.